¿Qué es el Poder Ejecutivo? ...teniendo como principal argumento la elevada demanda para la regularización de chapas? ...a los ciudadanos para formalizar casi dos millones de vehículos. Además, resaltaron las dificultades económicas de muchos propietarios de chapas provisorias. Insistieron que, por última vez, se considera la postergación hasta el 1 de enero... ...para que se inicien los controles y las retenciones a los infractores. El asesor jurídico del Registro Único del Automotor, en contacto con la Monumental... ...reconoció que en 15 días la institución no podrá regularizar a todo el parque automotor pendiente. ¿Ustedes creen que llegan con la verificación para el 8? ¿Con la total verificación? Matemáticamente no, señor. Matemáticamente no. Estoy sincero. ¿Pero el control empieza a funcionar ahí? Los controles sí, pero yo creo que las autoridades encargadas del control deberían redefinir algunos de estos aspectos... ...porque, hablando mal y pronto, y en forma totalmente agomía, responsabilidad absolutamente mía... ...lo que voy a decir, ni ellos mismos van a poder hacer controles que, por decir, envíen 100.000 vehículos al Registro del Automotor. Esa es una realidad. Gracias por ver el video.